Los pequeños con los acostumbrados atuendos de color blanco acudieron muy tiesos y muy bajos a recibir el cuerpo de Cristo en una misa presidida por el sacerdote Roque Julio Quintero, párroco de la iglesia de San Laureano, quien destacó la orientación de los catequistas a la preparación de los infantes para acceder al sagrado sacramento de la comunión. Niñas y niños reconocieron la importancia y el significado para sus vidas religiosas, espirituales y familiares por este paso trascendental para ratificar su fe y devoción como creyentes e hijos de Dios. No sé cómo describir esta cosa. Es increíble recibir el cuerpo de Dios, pero no sabía de que era tan suerte de tener este momento acá con mis padres. Y sí, gracias por todo lo que me ha dado el Señor y estoy agradecido por todo. Es que tenía a Jesús con nosotros. Me siento muy feliz de recibir el cuerpo de la sangre de Jesús por primera vez y estoy muy feliz de poder hacerlo y estoy muy feliz. Agradezco a todas las personas que me apoyaron, a mi mamá, a mi papá, al catequista. Pienso que es muy bonito recibir este sacramento y compartir con mi familia. Por su parte, los padres de familia también destacaron la celebración de las primeras comuniones en una fecha tan especial de advocación a la Virgen María y en la víspera de la Navidad para fortalecer sus creencias y convicciones en el Todopoderoso y mantener la tradición y el legado en las nuevas generaciones. Es un momento especial para todos, para toda la familia. Es un compartir, es un conocer, acercamiento también hacia los niños, con Dios, con la iglesia, con la comunidad, con la familia. Es un acto muy hermoso de recibir la Santa Comunión, de recibir al Espíritu Santo y estoy agradecido con la Iglesia Católica porque hoy hizo algo muy especial con nuestros hijos y sobre todo por lo de la pandemia que hemos vivido durante todo un año largo. Y hoy estamos contentos porque por fin pudimos estar reunidos en nuestra casa, recibiendo al Señor a través de la comunión para nuestros hijos. Cerca de un centenar de niños celebraron las primeras comuniones en compañía de sus seres queridos y los representantes de la Iglesia Católica en la histórica parroquia de San Laureano.